Bienvenidos Gakos a un nuevo video de unboxing y de review en el cual vamos a estar checando la figura de acción de Mafex del Cyborg Superman Habíamos estado esperando por mucho tiempo esta figura de acción y por fin la tenemos con nosotros Y aquí podemos ver la parte frontal de la caja donde podemos ver una fotografía de la figura de acción aquí en la parte de abajo Dice Superman DC Cyborg Superman Mafex Medicom Toy En la gran ventana que aparece en la parte frontal podemos ver a la figura de acción con la gran mayoría de sus accesorios En la parte lateral podemos ver que dice Superman y una fotografía del Cyborg Superman Aquí en la parte de arriba también dice Superman En la parte lateral podemos ver esa fotografía de la figura de acción en pose Y dice arriba Superman Cyborg Superman en la parte de abajo Mafex 164 y en la parte trasera de la caja podemos ver varias fotografías de la figura de acción en diferentes poses Usando sus accesorios y también checando detalles de su rostro Entonces vamos a abrir la caja a sacar la figura y checar todos sus detalles Muy bien ya tenemos a la figura de acción fuera de la caja En accesorios pues nos trae la clásica base de Mafex transparente Que nos incluye dos ganchos este de aquí y este de acá y aparte este poste adicional Entonces ahí no hay nada fuera de lo común También nos incluye cambio de manos La figura de acción viene con manos en forma de puño saliendo de la caja Viene con estas manos para pose de vuelo Manos extendidas Una en color normal carne y la otra en color metálico Que realmente se ve bastante padre Los detalles están muy padres para hacer una pieza tan pequeña También tenemos estas dos manos Una señalando la mano metálica señalando Y la otra en forma de puño No sé por qué nos incluye un puño más Pero bueno ahí tenemos otro puño más Y tenemos la mano señalando También los detalles es que están muy bien cuidados igual Ahí podemos ver el enfoque de las manos Tenemos manos relajadas Las dos en la metálica y la normal Y también con buen nivel de detalle Y por último manos extendidas Como queriendo alcanzar algo Y aquí del otro lado también También nos incluye este cañón Que este veremos ahorita cómo es que se coloca Me encanta el trabajo de pintura Ese color metalizado que le pusieron Realmente es que se ve genial Refleja la luz muy padre Y tiene pues todo lo que son los bordes pintados en negro Entonces lo hace resaltar bastante Podemos ver esas mangueras que tiene ahí con su textura Podemos ver también de esta parte de aquí Que el diseño es un poquito básico Sencillo pero muy bien elaborado Ahí tenemos estos dos orificios para colocar Estos dos efectos de rayos Que son ese color translúcido amarillo Que se vuelve naranja Y tiene cierta pintura en blanco Entonces estos se colocan aquí De esta manera se colocan los efectos de disparo Y se ve bastante padre Hay que quitarle parte de la mano Para poder colocarle esto Al rato vamos a ver cómo es que se logra eso Pero ahorita vamos a enfocarnos En lo que es la figura de acción Muy bien pues vamos a checar los detalles De la figura de acción Vamos a acercarlo un poco Para poder verlo mejor Aquí tenemos el detalle del rostro Donde podemos ver que utilizan parte Del molde del rostro De lo que es el Superman Hush Que ya habíamos visto Que la verdad es que es de los favoritos De mi colección Podemos ver que la parte del cabello Es casi similar Nada más que ahorita hacemos el comparativo Pero lo que es como que esa curvatura O ese flequito viene del otro lado En la otra figura También podemos ver el detalle del ojo En color azul Y lo que a muchos les ha causado impresión Es que la ceja también viene en color azul En vez de color negro Pero bueno Realmente no se nota tanto El moldeado y el detalle del cabello La verdad es que luce bastante Bastante padre Pero obviamente lo que más impresiona Es el lado Cyborg De este personaje Donde podemos ver ahí Todo ese detalle Con el ojo en color rojo Como se le pueden ver En los mecanismos Para abrir la boca A los costados En la quijada Ese punto rojo En lo que es la quijada También Los dientes Todo el trabajo que hicieron Lo que me encanta también Es el tono de color plateado Que le pusieron a la figura Que luce padrísimo Se ve genial Y todo ese tipo de divisiones O de líneas Que vienen moldeadas Tienen esa pintura En color negro Que las hace resaltar todavía más Entonces se ve genial La figura de acción En cuanto a lo que es El detalle del cuerpo Pues podemos notar Que la parte del traje Pues viene en azul El clásico color azul De Superman Lo que sí viene diferente Es que a comparación De el de Superman Hush Lo que es la parte amarilla Del símbolo de Superman Si viene en un tono amarillo Más intenso A comparación De la figura anterior En el cual viene un color Un tono más apagado Lo cual no nos gustó Creo que hubiese venido bien Este tono de amarillo En el Superman Hush Para que fuera Un 10 perfecto Y aquí sí lo trae Lo cual es bastante padre Pero lo que obviamente Más impresiona Es el lado Cyborg Donde podemos ver detalles Como esta parte de acá Con esa textura Y lo que es Pues todo lo que es El lado Cyborg La musculatura Que se nota aquí En los bíceps Y en lo que son Las costillas Por ejemplo Podemos ver los detalles Y si movemos Lo que es la parte Superior del torso Podemos ver que ahí Se suman varias mangueras Que se pueden ver mejor En la parte de atrás Todo ese acabado Que tiene La verdad es que Luce padrísimo Se ve genial Y lo que es también La parte del brazo Podemos ver aquí Estas líneas con texturas Podemos ver ahí Los diferentes mecanismos Mangueras Aquí podemos ver Diferentes tipos De mecanismos También que se asoman Los acabados También La verdad es que El detalle Luce genial Y sobre todo También lo que es En la parte del puño Ahí podemos ver La parte del puño Con los nudillos Definidos Entonces se ve Muy bien hecho Se ve muy bien Realizada la figura En ese aspecto La verdad es que Sí Impresiona bastante Y la verdad es que Se ve bastante Bastante padre La figura de acción En la parte de la espalda Así es como luce Tiene parte obviamente De lo que es El tipo de cuerpo Que se utilizó Para el Superman Hodge Obviamente agregando Estas partes cyborg Que son distintas Aquí en la pierna Podemos ver también Las partes cyborgs Aquí y acá también Y del otro lado Pues sí Se puede notar Muy bien la división Aquí de lo que es La pierna normal A la pierna cyborg De hecho Pareciera que Esa división Pudiera ser articulada Pero no es el caso Y también se puede Ver mucho nivel De detalle En lo que es Esta pierna cyborg Esta parte de aquí Como se puede ver Es un orificio Que viene hacia adentro Y todo lo que es El detalle Y la pintura Que es lo que más me gustó La verdad es que Luce genial Ese color metalizado Que le pusieron Luce padrísimo Y que todas las líneas Tienen color negro Lo hace resaltar Todavía más Se ve padre Y también podemos ver El detalle de los pies Que se ve Muy muy bien Y lo que es La capa También luce genial Viene con la S de superman Y viene con alambre Todo lo que es La orilla de aquí Y también la orilla De abajo Y se puede ver Que se puede posar Y viene bastante larga Y podemos ver Más o menos Lo que es El ancho de la capa Que luce bastante grande Y se ve mejor Me gusta más Esta en lo que es El alambrado Y lo que es El acabado Y el tamaño Comparación de la de Hosh Que es un poco más pequeña Y pueden ver Cómo sale también De la parte De los hombros Y se puede ver mejor Cómo es que está añadido La capa Y los pliegues Que hace Creo que fueron Muy bien cuidados La verdad es que se nota Bastante padre La figura En ese aspecto También Podemos ver que La luz Si pasa a través De la capa Pero la verdad es que Puedes hacer poses Muy padres con ella Por el tamaño Y también por Lo que es Los cables Y aquí podemos ver Y aquí podemos ver Como que le pusieron Esto Quiero pensar Para que pueda Mantener esos pliegues Y pueda mantener Como este tipo De elevación O curvatura Que tiene En esta parte De aquí hacia arriba Que la mantenga mejor Esto se ve muy bien Podemos hacer poses Bastante padres Con esta capa Ya lo haremos Y la verdad es que La figura de acción Luce bien En cuanto a articulaciones Puede girar la cabeza Los 360 grados De hecho puede girarla Con todo el cuello 360 Ahorita si la giro Gira con el cuello También Lo cual está bastante bien Puede ver hasta arriba Así Lo cual no parece ser mucho Su posición normal Es esta Y puede subir así Nada más No sé qué es lo que le impide Creo que Cuello debería permitirle más Pero no puede subir tanto Bajarla Si lo puede hacer bastante Movimiento lateral Si tiene Puede levantar brazos Hasta esta altura Que la verdad es que Está muy bien Tiene articulación mariposa Aquí se puede ver Le permite llevar brazos Hasta adelante así Y casi le permite Chocar los puños Lo cual es bastante Los puede girar 360 grados Tiene corte En el bíceps Que le permite giro De 360 Tiene doble punto De articulación En los codos Que le permite hacer Esta gran flexión La mano puede girar 360 grados Y hacerlo Hacia los lados O hacia arriba O hacia abajo Según como esté Posicionada El puño La mano Respecto a lo que es La articulación Tipo bola En cuanto a lo que es La articulación En el torso Podemos ver que tenemos Una pieza superior Del torso Y una inferior La inferior puede girar 360 grados La superior También puede girar Los 360 grados Puede ir hasta adelante Así Lo cual es bastante Puede ir hasta atrás Así Lo cual también es bastante Obviamente tiene Movimiento lateral Bastante amplio Movimiento lateral Las poses con Las piezas del torso La verdad es que Están bastante amplias Tiene movimiento Drop en la pierna Entonces Si hacemos las dos Para abajo Y hacemos el split Vemos que puede hacer Este split Que la verdad Está bastante amplio Esta misma unión Le permite giro De muslo Aunque no tiene corte Doble punto de articulación En las rodillas Que le permite Esta flexión No tiene corte de bota El pie Está a su postura normal Puede subir así Puede bajar así Tiene movimiento lateral Y tiene corte En lo que es La punta del pie Que le permite Levantar la punta Las articulaciones De esta figura De acción La verdad es que Están muy completas Para quitar la mano Y poner el cañón Simplemente se le quita Esta pieza de aquí Se jala hacia abajo Sale muy fácilmente No hay que hacer Mucho esfuerzo Y puedes ver Que esta pieza Tiene este orificio acá Entonces aquí es donde Colocas el pec Del brazo Y así es como colocas El cañón Y así es como queda Entonces ahí ya tienes A Cyborg Superman Con su cañón Y disparando La verdad es que Se ve muy bien Entra muy fácilmente Hacer el cambio La verdad es que No cuesta mucho Y podemos ver Que las articulaciones Pues los mantiene Porque realmente Esa pieza no tiene Mucho peso A lo mejor el peso Que tiene Son estas partes de aquí Los efectos de disparo Pero fuera de eso La verdad es que Es muy fácil colocarlo Y la figura Las articulaciones Lo soportan bastante bien Entonces Es una opción Bastante interesante Ahorita vamos a hacer Algunas poses con esto La figura de Cyborg Superman Tiene una estatura Aproximada De unos 16.5 centímetros Y si lo comparamos En tamaño Obviamente lo vamos a comparar Con la figura Del Superman Hush De Mafex Donde podemos ver Que comparten Gran parte De lo que es El cuerpo Obviamente Se les cambiaron Las partes Cyborg A esta nueva figura De acción Y podemos ver Que definitivamente La capa Es completamente Diferente La del Superman Hush Es un poquito Más pequeña En tamaño Y no tiene El alambre En lo que es La orilla Inferior También como les comentaba Los tonos de amarillo Se ve muy apagado En el Superman Hush Mientras que en el de Cyborg Se ve más Vivo el amarillo Y así es como debió ser Para esta figura Esta figura De Superman Podemos ver Que el detalle Del cabello Pues está así A un lado El de Superman De Hush Mientras que el Cyborg Está del otro lado El detalle De las cejas También De este Superman Se ve Pues si se ve azul La ceja Entonces Pues no se ven Tan diferentes Nada más que el azul Que utilizaron Para el Cyborg Se ve un poquito Más claro A lo mejor Por eso le causó Mucha impresión A mucha gente También vamos a poner Por aquí A un Superman Pero este Es de McFarlane Obviamente Es una escala mayor Escala de las 7 pulgadas Es el primer Superman Que lanzó McFarlane Con su línea De DC Multiverse Y podemos ver Una diferencia notable En alturas Obviamente Las escalas No corresponden Igual Pero pues es También interesante Tener este comparativo Por aquí Tenemos a un Cyborg De la línea De Mattel Y este Lo puse aquí Simplemente Para que podamos Comparar Lo que es Las tonalidades Del color metálico El que tiene El Mafex Me encanta La verdad Es que es padrísimo Mientras que este No está tan mal Pero se ve Medio mate El acabado Y pues no refleja Tanto la luz Y obviamente No se ve Tan metalizado Este acabado De pintura La verdad Es que se lleva Las palmas Es impresionante Se ve hermoso Y por último Vamos a lanzar Una figura De Marvel Legends Que es el Spidey Retro Entonces podemos ver Que el Spiderman Está un poquito Más bajo en estatura Que los dos Superman Lo cual pues no sé Qué tan bueno sea Por lo menos Nos da una idea De que esta línea De Mafex Puede escalar muy bien Con las líneas De Marvel Legends Si quieres por ahí Hacer algunos crossovers Entre personajes De Marvel y DC Creo que las figuras De Mafex Pueden ser una muy buena Opción para eso Y en articulaciones Obviamente las Mafex Serán superiores A las Marvel Legends Eso se refleja En el precio también Pero pues yo creo Que es un punto Interesante a conocer Que si queremos Hacer algunos crossovers Yo creo que las figuras De Mafex Pueden ser las mejores opciones Para que no haya Tanta diferencia En escalas ¿Qué les parece Esta pose Del Cyborg Superman Peleando contra Superman? La verdad es que Incluso hasta el momento De hacer el setup De esta pose Me emocioné mucho Porque se ven geniales Los dos A mí me encanta Este Superman Hush Lo único que me hubiese gustado Son esos tonos De amarillo más intensos Fuera de eso Se me hace por mucho Uno de los Superman Más perfectos En figura de acción Y el de Cyborg Es otra cosa La verdad es que La pintura en color Plateado En color metalizado Es genial Es padrísimo Refleja la luz De una manera impresionante Esos detalles De las líneas En color negro Creo que le dan Un plus adicional Lo que son Las articulaciones Los accesorios La capa Que te permite hacer Una gran posibilidad Muy al estilo De Batman Hush Creo que le queda Bastante bien Algo que a lo mejor Pudieron haber mejorado Con este Superman Ojalá saquen una nueva versión Con una capa más grande Y el tono de amarillo Más intenso No sé si la segunda versión De esa figura Tiene eso La verdad es que no recuerdo Pero son grandes figuras De acción Y este Cyborg Ya lo había puesto yo Como una de las Posibles mejores figuras Del 2022 Porque salió a finales Pero considerando Que me llegó a mí En el 2023 Y que creo que aquí En el continente americano Les llegará a muchos Hasta el 2023 Seguramente lo voy a poner En mi top 10 De las mejores figuras De este año Sin duda alguna Es un must Porque la verdad Es que es una gran figura De acción Articulaciones Detalles Pintura Y accesorios La verdad es que Muy completa la figura De acción Y me encanta A mí me costó 99 dólares Más impuestos Como unos 105 dólares Más o menos En Big Bag Todo esto La pueden conseguir Pero les cobran 105 Más impuestos Más envío Y sale más caro Pero definitivamente Que si logran conseguirla A precio de retail No duden en conseguirla Ya porque seguramente Esta pieza Va a ser muy cotizada Y su precio Se va a elevar Muy pronto Y bueno gacos Espero que les haya gustado Mucho este video De unboxing Y de review De la figura de acción De Superman Cyborg De Mafex Si es así Por favor Regános un like En este video Compártanlo con sus familiares Y amigos Gamers y Geek Denle clic en la campanita Para que sean notificados Cada que lanzemos Un nuevo video Que generalmente Es uno o dos Cada semana Síganos en nuestras redes sociales Que es en Facebook Como Gax2.0 En Twitter Como RobaGax20 En YouTube Como Gax20TV En Instagram Como Gax2.0 En TikTok Como Gax20 Muchas gracias Muchas gracias Por vernos Y por seguirnos Y hasta la próxima Marbles vs Capcom Showtime Let's go Bub Ready Fight Come on Maximum level Marvelous Rookie K.O. Wolverine Win